Vine a comprar una pluma, perdí mi bolígrafo azul y mi pluma, así que toca comprar otra. Hola chicos, el día de hoy vamos a estudiar. Una vez más para los que sean nuevos en este gran canal, en este canal un poco random. Últimamente muchas personas me pidieron que les dedicara un video exclusivamente a enseñarles, a mostrarles mi forma de estudiar en línea. Para los que no sepan, yo ya terminé mi escuela en línea, es decir, la preparatoria. Yo estoy por entrar a la universidad, no sé cuándo va a pasar eso. ¿Por qué? Pues porque como saben, mi hermana y yo vivimos en Ciudad de México. ¿Estamos trabajando? Pues sí, trabajamos en redes sociales. Así que decidí posponer un tiempo mi ingreso a la universidad, pero no por eso yo dejé de estudiar, obviamente. Me compré algunas guías de estudio porque no quería dejar pasar tanto tiempo sin que mi cerebro de frambuesa, pues, se oxidara mucho. Así que sí, este video va a ser de mí estudiando. Y ya tenemos un video parecido en el canal en el que todavía estaba en la escuela, así que sí se ve un poco más cómo era el sistema educativo. Les voy a enseñar rapidín las cosas que yo uso para estudiar. Primero tenemos mi estuche, tengo mi pluma negra azul y una de aceite, lapicero y marcatextos. Eso es básicamente todo lo que uso para escribir. Mi calculadora científica, post-it. De estos sí tengo varios, pero hoy se los saqué unos. Una libreta pequeña que ya les explicaré para qué la ocupo. Un blog. Y estos son mis libros, mis guías. Llegamos a la sección de no es publicidad pagada, pero esta es de las mejores guías que he tenido. Tienen todos los temas básicos, ¿ok? Este más delgado que ven acá es más que nada un cuaderno de ejercicio. Una vez que tú estudiaste, pasas a la materia y contestas unas preguntas. Pues para que veas qué tanto, ¿sabes? Se quedó. La primera materia aquí es español. Voy a anotar el orden aquí y le voy a poner un post-it para dividir la materia. Seguimos con matemáticas. Si tenían la duda, las materias que tiene son español, matemáticas, física, química, biología, historia universal, historia de México, literatura, geografía y filosofía. Ya marqué aquí todas las materias. Creo que no se alcanza a ver muy bien. Este blog lo uso mayormente para matemáticas, para hacer como las operaciones o escribir cosas que necesito apuntar en cualquier lugar. A veces uso este o a veces uso hoja suelta. Y esta libreta la uso después de estudiar. Por ejemplo, yo estaba en biología, repaso los temas, subrayo, no sé. Y al final, en esta libreta, anoto todo lo que recuerde del tema como me salga. Como si estuviera haciendo un resumen así tatatatata de todo lo que me acuerde. Así me doy cuenta de cuánto se me quedó. ¿Me explico? Cuando estudiaba en línea tenía una materia que era específicamente para enseñarte métodos de aprendizaje, como el método Cornell. Bueno, pues yo jamás me metí. Vamos a empezar entonces con español. Al parecer aquí ya llevaba algo, veo varias cosas subrayadas. El primer tema que nos da es funciones de lengua. Al final de cada unidad, viene una página de ejercicios. Esta es de la unidad 1 y ya la había resuelto. Y al final de la materia, te dan la respuesta de cada pregunta. Pues para que tú compruebes que la respuesta sí está bien. Porque de nada te sirve si no te dicen si es correcta o no. Y lo mejor es que te explican, ¿ok? Si la respuesta es la C, te explican por qué la respuesta correcta es la C. Estoy leyendo un ejercicio y ya no entendí nada. El agua caliente es más proclive a super enfriarse por un motivo. Cuanto más caliente esté el agua, menos burbujas de gas contiene. Tú dices, ok, ¿qué entendemos de este texto? Palabras claves, entre más caliente esté el agua, menos burbujas tiene. Pero después nos dicen, cuantas menos burbujas tenga el agua, más fácil es que se mantenga líquida por debajo del punto de congelación. Entiendan que este texto es de comprensión lectora, porque ya se habrán dado cuenta que esto no tiene nada que ver con español. Tenemos que asimilar el texto. Nos está diciendo que el agua caliente, que tiene menos burbujas, le es más fácil mantenerse líquida cuando se le somete a bajas temperaturas. Y tú dices, ok, todo bien aquí. Pero también nos dice que entre dos hieleras, una que tiene agua a 95 grados centígrados y una que tiene agua a 50 grados centígrados, ¿cuál se congela primero? Nos dice que la primera en congelarse será la que contiene el agua más caliente, o sea, la de 95 grados. Así que yo ya no entendí, porque el mismo texto se contradice. Nos dice que el agua caliente contiene menos burbujas, y que entre menos burbujas es más difícil que el agua se congele. Entonces, ¿por qué el agua más caliente se congela primero que el agua menos caliente? Ya lo entendí. Pues nada, chicos, tocó investigar esto a fondo, porque es comprensión lectora y yo no comprendí nada. Esto siempre me pasa, ¿ok? Esto siempre me pasa. Ya investigué, ya lo entendí. Ahora me preguntáis por qué lo explican así en el libro, ¿entienden? Porque en internet lo explican de otra forma. Y entiendo, entiendo. Vamos a proceder a contestar las preguntas. Aquí tenemos las preguntas que debemos contestar. Terminamos la unidad 3. Ya contesté todas las preguntas, ahora me toca verificar que estén correctas. Respuestas a los ejercicios. Como ven, viene de la unidad 1 a la unidad 7. Y aquí puedo revisar todas las respuestas para ver que esté bien. Me costó. Me costó un poquito, pero está bien. Lo dejo en la unidad 4. Hora de un pequeño break. Aprovecho para comer algo, para tomar agua. Yo sé que dicen que hay que tener el agua al lado de ti siempre, pero yo no puedo tener un vaso de agua al lado porque lo tiro. Mi adeptic para estudiar es pijama, que por cierto está patrocinada por Emanuel porque se la robé. Toca seguir con matemáticos. Cada materia tiene una frase iconic. La matemática es la ciencia del orden y la medida. De bellas cadenas de razonamiento, todos sencillos y fáciles. René Descartes. Le digo yo o le dicen ustedes que no es ni sencillo ni fácil. Empezamos fuerte con los números reales. Una pequeña gráfica. Números naturales, compuestos, primos. Ahí me perdieron. Ahí me perdieron. Les puedo resolver una ecuación, se la resuelvo, pero no me pidan que les explique que es un número compuesto. Cuando resuelvo los ejercicios y me atoró en algún paso, dejo como tips, mini tips. Cosas que me van a servir después y que solo yo entiendo, ¿ok? Estoy revisando dónde me quedé. Creo que aquí no avance mucho. Sigue siendo la unidad 1. Y es que estas sí vienen más complejas, ¿ok? Problemas de simplificación, de fracciones. Estos ejercicios que ven aquí, chicos, me costaron como no tienen una idea. Estos ya están un poquillo más sencillos. De hecho, uno de estos ejercicios me acuerdo que lo estaba resolviendo en un live. En plan, yo les hice la pregunta y ustedes lo resolvieron. Terminando los ejercicios, pasamos con teoría, que es lo peor. Explican hasta cómo se lee. Y qué bueno, porque alguna vez les pasó que tenían que leer en voz alta en la escuela, ya saben, el típico, todo el primer texto, todo el segundo y así todas las hileritas. Y cuando eran matemáticas y venían ecuaciones o alguna fórmula rara, era como, ¿cómo se lee esto? No entiendo. Razones y proporciones. Se lee A es A B como C es A D. Esto me hubiera servido hace algún tiempo. Fracciones, fracciones. Yo con lo que más batallé en la escuela eran las fracciones. Las ecuaciones eran como... Pero las fracciones. Madre de Dios, chicos, las fracciones. Suma de fracciones. Resta de fracciones. Multiplicación de fracciones. Ya no tengo espacio en esta hoja. Sobre 3, igual a 12 cuartos. Multiplicando por 12 sobre 4. Entonces X es igual a 9. Y así hasta que se terminen todos los ejercicios. Al menos me gusta que me den lo que tengo que hacer. Me dicen, ¿cuál es el valor de X en esta ecuación? No que te ponen un tremendo ejercicio larguísimo de 5 párrafos. En el que empieza como todo un cuento. Simón tiene 5 bicicletas, 40 amigos y un pececito dorado. ¿Cuál es la masa del pececito dorado? Me choca que me pongan como todo el problema ahí complejo. Obviamente lo hacen para que tengas comprensión lectora y entiendas cómo sacar los datos. Eso es lo que más se me complica. Si me dan la ecuación, si me dan el problema. 7 igual a 10. Se ponen siempre arriba. Vamos a simplificarlo a 7 quintos. 7 quintos. Los que estén viendo este tema en la escuela dirán, es súper fácil. Sí es muy fácil. Pero para los que ya pasamos por estos temas en plan, porque estos temas son tan básicos que se supone que ya los viste hace años, pues claramente no nos acordamos. Entonces es como otra vez, es como de yagú, tras de yagú, tras de yagú, porque ya lo viste pero no lo recuerdas bien. Había un problema en específico que tenía una gran pregunta, la gran pregunta de por qué. Pero no me acuerdo qué era, en plan era algo como de raíces. De hecho una vez vino aquí Mateo, para los que ubiquen a Mateo. Estaba estudiando y yo dije voy a aprovechar para preguntarle. Le pregunté, le expliqué. Yo creo que son de esas preguntas que tardas más en explicarlas. Y el niño tampoco supo y fue como... Excelente. Magnífico. Ok, y esta ahora solo vamos a ver que estén bien las respuestas. La foto de física es muy austérica. Vamos a ver qué nos depara física. Uy, no, 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 no. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué materia consideran más fácil, matemáticas o física? Yo recuerdo que la escuela era mejor en física que en matemáticas. Nos dan las fórmulas de la velocidad. Yo con ese triangulito resolvía todo, ok. Si quieres conseguir distancia, tapas distancia. Y la fórmula es igual a velocidad por tiempo. Si quieres tiempo, lo tapas. Y la fórmula es igual a distancia entre velocidad. Los primeros ejercicios ya los resolví. Movimiento uniformemente acelerado. Ahora voy a arrancar la hoja. ¿Qué le dicen móvil? Qué raros son. El primer paso, chicos, recuerdenlo, siempre es identificar los datos. Inmediatamente después de ubicar los datos, es lo que te están preguntando. La fórmula de la aceleración era aceleración igual a... ¿Cómo era eso? ¿Velocidad inicial? 60 ms. Otra vez porque lo escribí feo. La respuesta es la A. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Yo detesto. Odio, odio, odio con mi vida. Lo de verdadero o falso. Uy, no, chicos, yo no puedo con eso. Voy a dejar a medias la unidad 1 porque tiene 800.000 páginas. Abarca todo el tema de la cinemática. Son como 20 temas, chicos. Otro break. Vamos a comer un snack. Yo digo snack y piensan que es algo saludable. Pero no lo es. Un dulce sin... Me tocó azul. Genial. Vean el chiquero que tengo aquí en mi escritorio. Creí que ya habíamos pasado los peores temas, pero me falta química. Me fui a Extra tres veces, chicas. Tres. La última vez que hice el Extra, tenía que hacer un experimento y un examen. Y el examen era como de 10 páginas. Tenía como 40, 30 minutos para hacer el examen y el experimento. Me dieron mi examen y estaba muy concentrada en mi examen. Porque, a ver, venía con todo el examen, ¿ok? Y era pesadito. La maestra de rato se me acercó y me dice, ¿Cómo que vas empezando tu experimento? Y yo como, sí, es cierto. Entonces me volteo, fío. O sea, en un banco. Hice mi examen. Acá estaba haciendo mi experimento. Les juro que yo contestaba a un problema y me volteaba para ver cómo estaba mi experimento. Porque, pues, el experimento era como con fuego, con agua. Y, pues, ¿saben? Podía salir terriblemente mal el experimento. Pero yo muy orgullosamente pasé mi Extra. Ya son las 2 de la tarde. Iniciamos temprano, ¿ok? Iniciamos como a las 10 de la mañana. Llevamos 4 horas aquí. Aunque ustedes todo lo vean de manera estéril. Es que sí está estéril que estudiar, chicos. Todo está en la mente, ¿saben? Tienen que ustedes romantizar el estudio. Viendo a dónde me quedé en el tema de química. Esto a mí simplemente me mataba, chicos. Estos ejercicios. Justo fue en pandemia cuando yo empecé a... ¿Saben? En química yo caí en picada. Me acuerdo unita de los problemas que me ponían que era como... No entendí, nadota. Nadota. O sea, porque era como súper matemático, súper físico, súper... Pues, química, ¿no? ¿Saben? Y era como... Tenemos una cerveza. Los primeros años que tuve de química me hicieron aprenderme la tabla al derecho y al revés. Y hasta la fecha me acuerdo de la tabla periódica. Tremendo favor me hizo. Sarcasmo. Una botella de brandy de 946 mililitros. No pueden dejarlo en 945 por la paz. Tiene una concentración de 38% en volumen de alcohol. Mi pregunta es... ¿Qué persona random va a llegar un día? Y me va a preguntar... ¿Cuáles son los mililitros de alcohol presentes en una botella de brandy? Estructura atómica. Piedad. ¿Qué puede ser? Que es terrible. ¿Cuál es el antimonio? ¿Ese se ve? Un átomo en estado basal es eléctricamente neutro. ¿Y qué es basal? Ni idea. A ver, wait. Me perdí. A ver. Esto lo tengo que... ¿Saben? Foto mental. Hay que redondearlo a 122. 122. No creo que pase nada. Explota. ¿Antonio de antimonio tiene 51? La respuesta es el inciso A. La diferencia en el núcleo y en el número de neutrones de un átomo se llama... Esa sí me la hace, chicos. Isótopo. Y el libro, no. No, sí es. ¿Qué nombres tan ranchos le ponen a las cosas? Let me out. Son muchos postulados. La gran información que recordé no lo puedo creer. Esta es mi letra de presión. Historia total. Escribe tan rápido como puedas. Compré otra pluma. Le puse tinta azul. Y yo no sé por qué, raya negra. Les voy a enseñar mi tabla periódica. Tabla periódica hasta en mi cava. Porque antes todo tenía que estar en mi cava. Este era mi folder de la escuela. Ah, también hay dibujos. Mi gran tabla. Y del otro lado, esto no recuerdo qué era. La gran frase de biología. Creo que es la que más me ha gustado hasta ahora. Mucha teoría. Bastante teoría. Toda la primera unidad es del tema de la célula. Y terminamos con una serie de ejercicios. De preguntas. Caseína. La de... Eso no tengo idea. Y colesterol. Así se termina la unidad 1. Me vine a mi cuarto para leer el libro. Y es que el tema de historia. Pues es más de leer y me cansé de estar sentada. Ahora toca Historia de México. ¿Cuántas? Después de 200 mil preguntas, ahora tengo que checar que estén bien. Nos falta literatura, geografía y filosofía. La de filosofía yo creo que ya la metieron más de tirón sin. Porque a mí jamás me dieron filosofía. Ni literatura. Y geografía me dieron un año. No creas. No sé si le estás hablando a mí o no a mí. Mis grandes resúmenes. Check. Vamos con la sección de geografía. Por cierto, Uwe ya me está regañando porque está diciendo que no estudio lo suficiente, chicos. Pueden creer eso. ¿Estás maquillada? ¿Estás maquillada? No. Yo no te digo estudiar, ¿verdad? Pido perdón. Es que yo cuando estudio sí hablo. A Uwe cuando estudia, no habla. Pero critica. Es cierto. Soporta. Eventualmente. Gánatelo. No me entrenan las cosas. ¿Cómo crees? Ya solo resuelvo unos ejercicios y ya. Rapidina, Kiku, chavo. Geografía está muy... Filosofía. Me distrae mucho a Uwe, ¿sabes? En plan, ya apagó su micrófono, pero... Filosofía es lo mismo que literatura y que español. No lo puedo creer. Como si tuvieras español asteric. Filosofía. ¿Qué es esto? Pero no entiendo. O sea, ¿desde cuándo estás filosofía? Los hombres conducen mejor que las mujeres. Entonces, ¿qué Juan nos lleve? Hay que iniciar una huelga. Mentira, chicos. Es solo un ejemplo. A Uwe me está imitando terriblemente. Se quedó bullida, así. Vamos a criticarla. Ahorita que no nos puede escuchar. Y yo no nos puedo escuchar, ¿verdad? Sí se queda indignada. Sí se está entendiendo lo que está pasando aquí. Ad popolum, ad baculum, ad misericordiam. ¿Qué es esto? ¿Es griego? ¿Acaso es latín? No me hace gracia. No me hace gracia. De verdad, quisiera poder enseñarle las payasadas que está haciendo. Según ella, soy yo. Quisieras. ¡Ay, ya, Muba! ¡Ay, ya, por favor! Pues hemos terminado, chicos. Ya terminé con lo mío, pero voy a aprovechar para hacer unas cosillas en Word. ¿Les dices tú o les digo yo? Es tarea de auba, pero ahí tiene unos problemillas. Y dije, mira, voy dando de buenas. Vamos a ver qué rollo. Y terminamos, chicas. Pues nada, terminé muy cansada, la verdad. Fue agotado, pero pues es que fue muy masivo el estudio. Y nada, dejen su like si les gustó el video. Pero comenten qué otros videos les gustaría ver. Y ahí nos vimos. Veamos. Y Craig. Gracias.